En este vídeo te enseñamos todo lo que hay que ver en la Alhambra. Este palacio fortaleza se encuentra en Granada, al sur de España. Si te quedas hasta el final sabrás por qué la Alhambra es en verdad un palacio barato, aunque es el monumento más visitado de nuestro país y uno de los más visitados del mundo. Os recomendamos antes o después de visitar la Alhambra pasar también por los miradores que hay en la ciudad, entre ellos el de San Nicolás, el de la Mezquita, el del Sacromonte y el de la Placeta de Carvajales. Si vienes en coche a la Alhambra tendrás la posibilidad de aparcar en su propio parking, pero es bastante caro. Si quieres ahorrar unos euros puedes ir a este otro aparcamiento cercano, que es gratuito. Ya sabéis que en nuestros vídeos siempre os damos los mejores consejos para aparcar. Entramos por el pabellón de acceso y nos dirigimos hacia el Generalife. En este lugar hay unos jardines y palacetes que estaban fuera de las murallas para tiempos de paz. Esta zona era utilizada por la realeza de Granada como lugar de descanso. En estos jardines encontramos los palacios del Generalife con diferentes edificios. Primero entramos en el hermoso patio de la Zequia, con unas fuentes y vistas que os van a encantar. Recordad que es importante comprar las entradas con antelación por internet, porque casi nunca se venden entradas para ese mismo día en taquilla. Desde aquí podemos ver muy bien el barrio del Albaicín, el barrio más antiguo de la ciudad. De este lugar impresionan los grabados de las columnas, los techos y hasta los suelos, sin olvidar la jardinería. Pasamos ahora al patio de la Sultana, mucho más cerrado que el anterior. Después continuamos el camino por los jardines superiores del Generalife, desde donde tenemos unas vistas preciosas de la Alhambra. Siguiendo este camino nos dirigimos ya a la Alhambra. Llegamos al arco de entrada tras un pequeño puente y encontramos este cartel de prohibido el paso. Está ahí para que sigamos la ruta preestablecida, pero no es una zona prohibida y más tarde pasaremos junto a él. Ya dentro de la fortaleza encontraremos restos del acueducto que trae agua fresca a la Alhambra. Toda esta zona es llamada Medina, cuenta con algunos bancos y árboles. Si vas a pasar el día entero en la Alhambra, es ideal para descansar y por lo general está mucho menos masificado que otras zonas. Continuamos hasta encontrar una zona de excavaciones, donde siguen investigando zonas que quedaron en desuso antiguamente y en las que están encontrando antiguos palacios. Si vuestra entrada a los palacios nazaríes es tarde y queréis ver estas zonas para después pasarlas más deprisa, aquí, junto al número 26 del mapa, hay un giro poco conocido para llegar a esos jardines y retomar el camino luego desde el acueducto que vimos antes. Continuando, llegamos a una zona de tiendas y baños junto a la Puerta de la Justicia, que es muy impresionante por su gran altura. Esta puerta se encuentra en una esplanada y de las cuatro puertas exteriores del recinto amurallado de la Alhambra es la más monumental. Fue edificada en 1348 y ha conservado sus hojas de madera chapadas en hierro y demás herrajes originales restaurados recientemente. Muy cerca está la Alcazaba, que era la parte más fortificada de la Alhambra. Dentro están los restos de las casas de los militares. Como dato curioso os diremos que estas edificaciones han sobrevivido a los terremotos durante siglos, y esto es gracias a que los muros son de tierra prensada con una lámina de plomo junto a la base. Esta hace que el edificio baile si hay temblores, sin resquebrajarse. Son un prodigio de la construcción antigua. Frente a nosotros tenemos el antiguo barrio del Albaicín, donde se encuentran otros palacios y edificios que tienes que ver en tu visita a Granada. No te los pierdas aquí arriba. Pero lo más impresionante es subir a las torres de vigilancia para tener Granada a tus pies. Os aconsejamos subir a la Torre de la Vela, que está coronada con varias banderas, y desde donde tendréis las mejores vistas. Al salir de la Alcazaba cruzamos un patio y entramos en el Palacio de Carlos V. Este tiene un estilo muy diferente pero a la vez llamativo. La construcción del palacio comenzó en 1527. Su fachada principal tiene 63 metros de ancho y 17 metros de alto. Por fin llegamos al momento de entrar a los palacios nazaríes, la joya más valiosa dentro del tesoro que es la Alhambra. Aquí solo se puede entrar en el horario que pone en tu entrada, aunque puedes salir cuando quieras. Nuestro horario de entrada era de los últimos. No os aconsejamos coger una hora tan tardía, porque los empleados del lugar te gritan para que salgas lo antes posible, mucho antes de la hora de cierre. Coged al menos hora y media antes del cierre porque se tarda aproximadamente una hora en verlos. En primer lugar entramos al Mesuar, un conjunto de salas utilizadas antiguamente para la administración de justicia. Al fondo y con vistas a Granada hay una sala que se utilizaba para orar. La reconoceréis por tener inscripciones en las paredes hasta el techo. Pasamos también por el patio del Mesuar y por el cuarto dorado, donde se cree que los nobles que venían a pedir justicia se encontraban con el sultán. Los detalles de las columnas, ventanas y aleros te dejan sin palabras. Avanzando por las salas llegamos al patio de Arrayanes, que está dentro del palacio de Comares, el más grande de la Alhambra. A ambos lados de la alberca, que ocupa gran parte del patio, se encuentran plantados los Arrayanes. Las plantas que dan nombre a este patio. Aquí encontramos uno de los elementos preferidos de los sultanes para decorar, el agua, que también actuaba como espejo. Precisamente en esta alberca se refleja la imponente Torre de Comares. Dentro de la Torre de Comares está el Salón de Embajadores. Si te fijas verás que cada centímetro de la pared está cubierto por algún elemento decorativo. El techo es una bóveda a 18 metros de altura que representa el cielo. Está construida en madera, con un total de 8.017 piezas, una obra maestra de la carpintería granadina. El siguiente palacio, con casi 2.000 metros cuadrados de superficie, tiene su eje central en el llamado Patio de los Leones. Sin duda, el más top de la Alhambra. Aquí vemos cómo se combina arquitectura y agua. De cada una de las cuatro salas que están a los lados del patio, fluye un pequeño canal de agua que va al centro. Este palacio tiene influencias del Real Alcázar de Sevilla, que fue residencia de Pedro I de Castilla, aliado y amigo personal del sultán. Puedes conocerlo aquí. La espectacular fuente de los leones es un gran cuenco de alabastro, apoyado en el lomo de 12 leones, esculpidos en mármol blanco. Entramos ahora en la sala de los avencerrajes. Este fue el aposento del sultán. Al ser un cuarto privado, no tiene ventanas al exterior. En el suelo de la sala, una fuente servía para reflejar la luz hacia la cúpula. Esto conseguía unos reflejos casi mágicos que iban cambiando según las horas del día. La leyenda dice que en esta sala hubo una matanza al más puro estilo de juego de tronos. Y es que por orden del sultán fueron degollados 36 miembros de la familia de los avencerrajes, ya que al parecer una esposa del sultán tenía moríos con uno de ellos. En el centro de la sala aún hay manchas que parecen sangre. Pasamos después a la sala de las dos hermanas. Tiene uno de los mejores miradores que dan a la ciudad. Aprovechad para hacer fotos del barrio del Albaicín, que parece un bonito pueblo blanco. Si te gustan los pueblos andaluces de este tipo, conócelos aquí. Esta sala, al igual que las de todos los palacios, tiene poemas escritos en árabe en sus paredes. Para pasar de un palacio a otro debemos atravesar pasillos, patios y salas, que en ocasiones están a distintas alturas. Esto es así porque antiguamente las diferentes clases sociales no podían cruzarse, y había gran cantidad de caminos para llegar a las mismas estancias. Llegamos al patio del Indaraja. Un patio que se encuentra a un nivel más bajo. Un rincón muy tranquilo y menos conocido, aunque bonito, dentro de la zona palaciega. Salimos de los palacios nazaríes, pero aún nos queda por ver el palacio del Partal y algunos otros edificios, además de conocer curiosidades. A diferencia de los otros palacios, este es abierto y aunque también tiene ricas decoraciones y una alberca, se nota que al ser más antiguo que el resto, fue marginado con el tiempo, dado que data del año 1300. Sus cinco arcos, las palmeras y la torre de las damas crean el marco perfecto para una foto. Aunque con muchos kilómetros de diferencia y siendo de épocas diferentes, este lujo nos recuerda mucho a los castillos de Francia. Después de contemplar los jardines del Partal, avanzamos por una zona de plantación de nuevas flores hasta llegar al paseo de las torres. El complejo palaciego de la Alhambra es en realidad un palacio barato, aunque hoy en día representa todo el esplendor de Al-Andalus. Pero este fue construido en un momento de declive político y económico. Por eso, mientras otros palacios tienen en su decoración oro, plata y mármol, la decoración de la Alhambra está hecha con yeso principalmente, un material mucho más barato, aunque no por ello es menos impresionante.